Ya se está preparando. Ya. Ahí estamos. Listo. Muy buenas tardes. A nombre del gobierno de Baja California, la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, el secretario de Educación, el maestro Gerardo Arturo Solís Benavides, y a nombre del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, un servidor, el titular y secretario técnico del consejo, les doy la más cordial bienvenida a este webinar de ecología marina que hemos realizado en vinculación y en fortalecimiento al programa de difusión y divulgación de la ciencia, la tecnología e innovación con el Centro de Investigación del CISESE. El CISESE es uno de los centros de investigación más importantes dentro del Sistema Nacional de Centros de Investigación. Este año celebra sus 50 años y es muy grato para nosotros, como gobierno del Estado de Baja California, en el Consejo de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, poder tener a bien realizar este ejercicio de webinar donde existirá todo un ciclo cada día miércoles durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en una parte y después retomaremos en el mes de enero y febrero del 2024 para tocar temas que son totalmente interesantes y que son en boga y que muchos nos atañan y nos darán un conocimiento del quehacer científico y de investigación y tecnológico y de innovación que se realiza en el CISESE. El día de hoy nos acompañan dos de los expositores que tendremos el día de hoy, que es el doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera. Él estará con un tema que es Eso calienta, el efecto del cambio climático sobre los ecosistemas marinos y la zona profunda como refugio. Posteriormente tendremos a la doctora María Elena Solano Arellano, también con una exposición que es El carbono azul y el cambio climático. Sin más preámbulo, le voy a ceder la voz a la licenciada Ingeniera Gisela Wittimea para que lea la semblanza del doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera, que será el primer expositor. Yo reitero mi agradecimiento por esta participación. También reitero al doctor David Covarrubias, director general del CISESE, su apoyo, para poder realizar este webinar, que será seguramente muy interesante y nos dejará mucho conocimiento a todos nosotros. Sin más preámbulo, les cedo la palabra, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos. Les voy a compartir la semblanza del doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera, investigador del Departamento de Ecología Marina del CISESE. El doctor Luis Calderón es investigador nacional nivel 3 y autor de más de 100 publicaciones sobre poblaciones, comunidades y ecosistemas marinas de México, las cuales han sido citadas más de 2.588 veces. En su trayectoria ha dirigido 51 tesis sobre ecosistemas marinos, fue representante de México ante el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático y fue distinguido con el Premio Nacional al Mérito Ecológico 2020. Por sus logros en investigación, le han dedicado dos especies, un Cumaceo distastalis calderóni y un Amipodo caprala calderóni. Adelante doctor, le doy la bienvenida. Estamos aquí inaugurando nuestros webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A su vez, afecta los procesos de calcificación de muchos organismos. Nosotros en particular estudiamos parricides coralinos, tanto en el Pacífico como en En el Caribe mexicano, estamos más enfocados en el Pacífico y lo que hacemos es determinar lo que llamaría yo la osteoporosis de los corales. ¿Qué quiero decir con esto? Por efecto de la precipitación del océano, la densidad de los esqueletos del coral se va haciendo cada vez menor y por lo tanto son más vulnerables a efectos como tormentas, como oleajes severos y lamentablemente también por uso de turistas inconscientes. ¿Cómo lo estudiamos? De muy diversas maneras. Esta es una estructura que usamos para detectar la calcificación de organismos esclorobiontes secundarios. Los organismos primarios serían como los corales, los secundarios son organismos de menor tamaño y lo que hacemos es poner una serie de estas estructuras a diferentes profundidades y de cada seis meses sacamos un juego de ellas para poder estudiarlas. Otro efecto que es grave es el relacionado con el incremento en la intensidad de las tormentas y huracanes. No hace muchos días estuvimos en alerta porque llegaba inusualmente hasta estas latitudes, Hillary. Entonces, el que lleguen tormentas y huracanes a latitudes subtropicales no es un evento que podríamos considerar normal, sino que se trata definitivamente de un evento causado por el cambio climático, en el que ahora estamos viendo que hay mayor intensidad de tormentas y huracanes y que pueden alcanzar latitudes que antes no alcanzaban. Otro de los servicios, quizá el más importante para Baja California y para México es la provisión de alimento de origen marino. El cambio climático produce alteraciones en la productividad primaria, que es la base de la trama trófica en el océano. Y derivado de esto, pues hay un efecto cascada que repercute en los rendimientos pesqueros. Para hablar de Baja California en particular, pesquerías tan importantes como la del atún, que genera alrededor de 627 millones de pesos anuales. Estos son valores anuales y constituye alrededor del 36% de la producción total. Hay también especies de alto valor, como el abulón, la langosta y la almeja generosa, que son recursos bajacalifornianos primordialmente y que son fuente de empleo para muchas personas. Tanto empleos directos relacionados con la pesca, como empleos indirectos de aquellos que proveen de bienes y servicios a los que están en el mar. Se estima que por cada persona que está en el mar, hay tres, a veces hasta cuatro personas en tierra relacionados con las pesquerías. Entonces, llegamos al punto que nos interesa, ¿qué estamos haciendo en el Departamento de Ecología Marina para atender el efecto del cambio climático? En este momento tenemos apoyo del CONACYT en un proyecto de ciencia de frontera para desafiar la hipótesis del refugio profundo. Aquí pongo una frase del doctor Peter Green, que ya en 1994 preveía que la zona más profunda, llamada mesocótica, porque es la zona en la cual llega entre el 10 y el 1% de luz, meso quiere decir medio, foto quiere decir luz, entonces el océano se reparte o se puede clasificar básicamente en tres zonas desde el punto de vista de la luz. La zona eufótica, en donde tienen lugar todos los procesos ecológicos que tienen como fuente de energía la luz solar. La zona mesofótica, en la que estos procesos ecológicos son compartidos con otras fuentes. Y la zona eufótica, en la que, como su nombre lo dice, no hay luz y por lo tanto tiene que haber otro tipo de procesos para generar la energía que requiere el sistema. Entonces, nosotros, en la zona somera, definida así como los primeros 30 metros, podemos hacer buceo escuba y hacer las investigaciones directamente. Pero cuando la profundidad es mayor a 30 metros, ya no podemos utilizar buceo o ya sería altamente riesgo. Entonces, la hipótesis del refugio profundo postula que en una zona más profunda disminuyen los impactos antropogénicos y que probablemente haya una sobreposición o cambio de especies o quizá hay especies que vivan específicamente a una cierta profundidad. Entonces, el marco teórico, pues, es el que están viendo ustedes en su pantalla, en el que ponemos los principios que apoyan y contradicen esta hipótesis. El cambio climático, como ya dije, produce intensidad en los eventos extremos, acidificación, calentamiento y algo muy importante, disminución en la capa mínima de oxígeno. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar que el mar tiene capas, pero en realidad sí tiene. Y son, aunque invisibles para el ojo, sí son sensibles para todas las especies. Y una muy importante es la capa mínima de oxígeno, que es la capa en la cual los organismos tendrían problemas para llevar a cabo su metabolismo. Entonces, se convierte en una barrera para muchos organismos porque no pueden hacer sus ciclos de migraciones verticales diarias. Los sitios que estamos estudiando en este momento son la isla de San José en Baja California Sur, el arrecife de Yelapa en Bahía de Banderas, Jalisco, y el arrecife de Punta Maldonado, que se encuentra en el estado de Guerrero, muy cerca de la frontera con Oaxaca. Estos tres lugares fueron seleccionados porque presentan comunidades coralinas a lo largo de un gradiente de profundidad. Para estudiarlos, lo que usamos son instrumentos que no son otra cosa que drones de submarinos que pueden llegar hasta 300 metros. Nosotros no necesitamos tanto, con 50, 70 metros tenemos suficiente porque el Océano Pacífico es bastante turbio. Entonces, más allá de los 40 metros, ya tenemos un 10% de profundidad. Entonces, tenemos que ir en embarcaciones para usar nuestros instrumentos, como pueden ver aquí. Utilizamos terrestres para medir la intensidad de la luz y la temperatura, el ROC. Y aparte, colocamos cámaras de alta resolución arriba y abajo de los ROC para tener una mejor visualización de todo lo que está ahí abajo y que con el ojo humano no podemos llegar. Hacemos batimetría de detalle con ecosondas para determinar la profundidad. Y, pues, en resumen, quiero nada más enfatizar lo siguiente, ¿no? Como dije, los océanos modulan el clima y el cambio climático está afectando esto, desde el derretimiento de los casquetes polares hasta la alteración de las corrientes, de los patrones de corrientes. Sin el alimento que proveen los océanos habría una hambruna mundial porque mucha de la proteína animal, de origen animal que consumimos, proviene del mar. Imagínense todo lo que perderíamos si no tuviéramos arrecifes coralinos y otros ecosistemas costeros en los que podemos ir a disfrutar, a conocer, a investigar una gran cantidad de productos, organismos y especies. Entonces, pues, el cambio climático nos afecta, afecta a los océanos, sin consecuencia nos afecta a todos. En CITESE tratamos de investigar si la zona metofórtica, es decir, la zona más profunda del océano, puede convertirse en un refugio para especies que actualmente habitan en la zona somera. Muchas gracias y quedo aquí a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Muy bien, déjenme reviso si hay alguna pregunta para dar apertura al espacio. No habiendo preguntas, continuaríamos con el siguiente tema. Es el título Carbono Azul y Cambio Climático, por la doctora María Elena Solana Arellano, investigadora del Departamento de Ecología Marina del CICESE. A continuación, daré su semblanza. La doctora Elena Solana es matemática con doctorado en ciencias biológicas, cuenta con 65 publicaciones en diferentes áreas como modelación matemática, biodiversidad, pastos marinos, tortugas marinas y medicina, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha dirigido 27 tesis de maestría y doctorado, siendo encenada una ciudad de Ciudad Océano. Actualmente es coordinadora del Convenio Ensenada, Ciudad en Armonía con el Mar, que mantiene el CICESE en colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada. Damos la palabra a la doctora para que desarrolle su tema. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno. Entonces, esta es mi presentación y va muy en tono a lo que acaba de presentar el doctor Calderón, porque precisamente es ver cómo vamos a combatir este aumento de temperatura en el planeta. ¿Sí? Como todos ustedes saben, tenemos en México 153 municipios adyacentes a la línea de costa, que en el 2021, en el 2001, perdón, eran ya 35.709 localidades y 14 millones de habitantes en esas zonas nada más. Entonces, las economías de la mayor parte de esas personas dependen de los sistemas costeros. Y las principales actividades de todas estas áreas son pesca, turismo, transportación marítima, acuicultura, hasta extracción de petróleo, podríamos decir. Entonces, tenemos que empezar a ver qué va a pasar si el planeta se sigue calentando. Entonces, precisamente esas altas emisiones de CO2 al medio ambiente, pues son las que han generado todo esto del calentamiento global y que lo siguen generando y que incluso para algunos expertos esto ya no tiene vuelta de hoja. Esperemos que no sea así. Y empezamos a ver lo que son ecosistemas de carbono azul, que son ecosistemas que nos van a ayudar precisamente a la mitigación o que ya nos están ayudando a la mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué son estos sistemas? Que son, entre otros, manglares, praderas de pastos marinos, marismas y otros sistemas de este tipo. Son sistemas que retienen esas concentraciones de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que esas concentraciones vayan a la atmósfera, estas son retenidas por muchos años, hasta miles de años podría ser, son retenidas en las raíces, en estos sistemas. Y son muy importantes porque muchos de estos sistemas incluso conservan más, extraen más este carbono, guardan más este CO2 que algunos bosques muy grandes. Entonces, esos son los que son considerados ecosistemas de carbono azul. Lo que nos lleva a nosotros a estudiar las praderas de pastos marinos y marismas, porque la gran preocupación de los científicos es que en algunos lugares ni siquiera se sabe los polígonos que estos ecosisteman, qué tanta biomasa hay, qué tanto están reteniendo, ni siquiera están los polígonos hechos de cuánto retienen cada uno de ellos, cuál es el área real. Y aquí en Baja California tenemos un pequeño estero, que parece ser muy pequeñito, que tiene precisamente pastos marinos y tiene marismas. Entonces, esos dos son ecosistemas de carbono azul, ecosistemas amigables, digamos. Estas dos especies, las pastos marinos, en este caso es sostera marina, en lo que hay aquí en el estero de Punta Banda, son especies de vida corta, tienen mucha distribución en todo el planeta, son de alta productividad, retienen partículas y es refugio de organismos. Las marismas igual son de ciclos de vida corta, distribución global, alta productividad, además tienen una gran tolerancia a condiciones ambientales extremas y son refugio de organismos también. Entonces, lo que vamos a estudiar es precisamente cuánto carbono estarían secuestrando estos sistemas acuáticos para este beneficio del planeta. Aún cuando estos ecosistemas son una pequeñísima parte del planeta, son altamente degradados, amenazados y degradados. ¿Por qué? Primero el cambio climático mismo los está degradando, el desarrollo costero, descarga de nutrientes y sedimentos y contaminación en general. Aquí en estas figuras ustedes pueden ver un ecosistema de pastos marinos sano y aquí vendrían ustedes cómo sería si se degrada y lo mismo para las marismas, cómo se empezaría a ver un sistema que está degradado por contaminación. Ahora, ¿qué pasa si estos sistemas se deforestan o se pierden? Se afecta el hábitat de un gran número de organismos, alguno de ellos y muchos de ellos, de un gran valor comercial. Y sobre todo se pierde su capacidad de sumidero de carbono, lo cual va a ver afectado, puede perderse total o se ve afectada y entonces se van a enviar al sistema otra vez grandes emisiones de CO2 que además con otros compuestos que ya estaban ahí retenidos son más contaminantes que el mismo CO2 cuando se secuestra solo. Entonces van a contribuir enormemente al cambio climático, se afecta el bienestar de los habitantes de las costas que viven de ellos, se pierden una estimación de 2 millones de dólares por año en cada uno de estos ecosistemas, sobre todo en este, por lo tanto se va a generar pobreza, éxodo de habitantes a otros lugares y problemas sociológicos. Entonces la conservación de estos sistemas es muy importante, aunque son áreas pequeñas, tienen una gran propiedad ecológica en el planeta. Entonces, es urgente cuantificar qué tanto carbono se está almacenando en estas áreas perturbadas, degradados o incluso en áreas que ya se están restaurando para ver cómo está funcionando y nosotros nos dedicamos aquí en el estero de Punta Banda que se encuentra aquí a 30 kilómetros de CICESE con los objetivos de promover la conservación y protección de estos sistemas y apoyar la gestión sostenible en el plan de mitigación del cambio climático. Este es un estero pequeñito, aproximadamente de 8 kilómetros, lo cual podría decirse, no está aportando nada, ¿sí? Y lo que hicimos en este estero es estudiar los pastos marinos, perdón, sí, los pastos marinos, sostera marina es el que está aquí y los objetivos de estos eran establecer ya los polígonos, ¿sí? Y estimar cuánto carbono es retenido por la pradera de pasto marino y evaluar posibles efectos antropogénicos y lo mismo se está haciendo para la marisma espartina foliosa en la misma área y estos son los resultados. Para sostera marina fue una tesis de maestría de un estudiante que ya se graduó y se sacaron 22 núcleos de un área vegetada y 11 núcleos de 11 y 11, área vegetada y no vegetada, porque incluso el área no vegetada de estos ecosistemas secuestra carbono, ¿sí? Y dos muestras, una de cada una de estos área vegetada y no vegetada se mandaron al laboratorio de paleocionografía y se estimó la concentración de carbono orgánico. Nada más que estas muestras cuestan muchísimo dinero, una muestra cuesta 20 mil pesos por núcleo y pues sería casi imposible estar sacando muestras y poder tener una buena estimación a un costo barato. Pero lo mismo se hizo con espartina, nada más que esta es otra tesis que no ha concluido y se sacan los núcleos y mediante modelos computacionales y matemáticos hacemos estimaciones, nada más con estas dos que sí se hicieron en el laboratorio. Entonces el costo se simplifica, utilizar las matemáticas para poder hacer una buena estimación con más de una muestra nada más, ¿sí? Los resultados para Sostera Marina ha sido muy importantes porque se sacaron los núcleos y se compiló una gran colección utilizando drones de fotografías para alimentar un modelo computacional que además va a ayudar a predecir dónde hay parches de Sostera Marina en donde no lo sabía para ver si se está regenerando. Tan fue exitoso este modelo que el estudiante ya fue contratado por la Universidad de Princeton para hacer el mismo procedimiento en la Laguna Ojo de Liebre. Además, se pudo corroborar que existe un efecto antropogénico muy grande en el lado B, ¿sí? De la pradera, del estero de Punta Banda por las corrientes de los ríos del arroyo que se está contaminando porque se están descargando aguas residuales en el arroyo y por los sembradíos que están en el ejido de ese lado. Entonces, el lado B está altamente perturbado y no está secuestrando el carbón orgánico como debiera serlo. El lado A no está afectado y sí está secuestrando debidamente el carbón. Tan está secuestrando bien que se estimó que el área vegetada provee por lo menos 4,738 toneladas promedio de carbono secuestrado al año. Entonces, y el área no vegetada, 8,846.5 en promedio del área no vegetada. Entonces, sí ya se tuvieron buenos resultados aquí. Ahora tenemos que seguir monitoreando que el lado A. Nosotros estimamos que todo el estero debería de estar aportando por sostera marina más o menos el doble de lo que se encontró en el área no perturbada. En el caso de las marismas, sí, la marisma tiene 330 hectáreas estimadas ya y ahorita lo que estamos haciendo es, ya se recolectaron todos los núcleos, pero faltan los valores de los laboratorios, pero ya hicimos la biomasa porque ni siquiera se tenía estimada la biomasa de espartina foliosa en esa parte por esta planta. Y lo que encontramos es que son 5,342 kilogramos de espartina por hectárea, lo cual quiere decir que va a tener una buena retención porque sí es muy, muy abundante en el estero de punta banda y ahorita ya estamos en la parte no subterránea haciéndolo de los núcleos, que es lo único que queda pendiente. Y los estudios lo que queremos hacer es continuar con los estudios de cambio climático y aquí viene la segunda parte de esta presentación, ¿por qué nos estamos concentrando en el cambio climático? Pues porque precisamente en la ONU en el 2017 proclamó del 2021 al 2030 la década de los océanos y los objetivos eran muy claros, eran 10 objetivos, pero realmente era el desarrollo, fomentar el desarrollo sostenible, la cooperación internacional en investigación y además crear nuevas tecnologías innovadoras que todo esto sirva para las necesidades de la sociedad. En ese entonces la ONU recomienda a la UNESCO desarrollar programas donde las ciudades marinas que hagan investigación se puedan reunir todas juntas y compartir datos, compartir investigaciones, pero compartir en esencia los datos para tener un mayor número de investigaciones sobre el mar, que es el que al final de cuentas nos preocupa porque es el pulmón del planeta donde se concentra, donde se guarda el 80% casi del carbono que se tira en el planeta. Entonces, en ese entonces, el Consejo Superior de España, de investigación de España, lanzan el programa Ocean City Network, que es una red de ciudades que están comprometidas a hacer estas investigaciones, pero que además generen datos para poderlos compartir y poder hacer investigaciones más profundas. Y entre pocos países, aproximadamente 28, se declara encenada por todo lo que hay en encenada, se declara encenada como una ciudad océano de esta red. Y entonces, aquí la directora de división empezó a hacer cabildeo con el municipio de Ensenada para ver de qué manera podíamos hacer un convenio en donde entre los dos se pudiera hacer algún tipo de convenio que nos ayudara a poder hacer diferentes investigaciones, concientizar a los ciudadanos. Y ese convenio lo firmamos en enero del 2023, apenita, y el convenio se llama Ensenada en Armonía con el Mar, donde participan 30 investigadores de CICES y el personal del ayuntamiento, también CED del Mar y otras instituciones se han estado incorporando a este proyecto. Hemos hecho muchísimas actividades y el propósito de esto, aparte de hacer investigación y de hacer actividades, es concientizar a la gente, que yo creo que es la parte más difícil que vamos a tener. va a ser el reto más difícil, concientizar al público de que es la hora de empezar a hacer algo, si empezamos con nuestra ciudad, luego seguimos haciendo redes con otras ciudades y empezamos a hacer cosas con otros planetas. En este momento hemos hecho muchas actividades, pero tenemos el proyecto de microplásticos en la bahía de Ensenada, playas y agua. Ver si realmente nos llamamos ciudad-oceano, pero qué tanto microplástico se está mandando al océano en Ensenada, porque ya sabemos que en Ensenada uno de nuestros problemas es la basura, entonces vamos a ver toda esa basura que llega al mar, cómo se convierte en microplásticos y qué tan comunicados estamos en este sentido. ¿Sí? Pues, ¿por qué década de los océanos? Pues, porque ya el agua nos está llegando al cuello, tenemos que comprender y vencer la contaminación marina, pero sobre todo desbloquear las soluciones al cambio climáticas, como lo dijo el doctor, basados en los océanos. Es lo que nos debe de preocupar. Y la idea es ir del océano que tenemos ahorita y esta gráfica, esta ola que viene aquí ustedes lo representa muy bien. Ya tenemos siete islas de plástico en el mundo, dos por continente, ¿sí? Y llegar al océano que queremos, ¿sí? Un océano limpio en donde los organismos vuelvan a estar libre de toda esta contaminación que le estamos dejando. Eso es todo por mí y cualquier pregunta, aquí estoy. muy bien, este, tenemos una pregunta para ambos, es de manera anónima. Ok. Si gran parte del calentamiento del océano es provocado por la industria, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para remediar el problema? ¿Las damas o empiezo? Como quieras, bueno, primero voy a hablar desde la perspectiva que lo vemos con los microplásticos y es primero concientizar, ¿sí? Si no hay conciencia no vamos a hacer nada, ¿sí? Y regulación, ¿sí? Regulación, si no hay regulación, por más que yo concientice a los ciudadanos, ¿sí? Y se siguen vendiendo bolsas de plástico, se sigue haciendo plástico, no va a pasar nada. Por eso yo decía que el reto es concientizar y participación, ¿sí? Entonces, antes de la pandemia Ensenada fue uno de los primeros municipios en donde ya no se daban bolsas de plástico en los supers. Llega la pandemia y eso cambia un poquito las cosas y se está vendiendo otra vez bolsas de plástico, ¿sí? Incluso ni te preguntan pero te las cobran. Entonces, entonces no hay regulación, debería de volverse a regular que no hubiera plásticos de un solo uso, por ejemplo, muchos países es la primera, la primera regla que se está, no plásticos de un solo uso, ¿sí? Las botellitas de agua y todo eso se acabaron, se deberían de acabar. Esto está dando muy buenos resultados en algunos países, ¿sí? Pues está difícil que en todo el país lo hagan pero debemos empezar por nuestro lugar, ¿no? Entonces, en CICENSE no se debería de permitir plásticos de un solo uso que ya se está haciendo ese trabajo, ¿sí? En las playas no se debe de permitir todo eso. Si no hay regulación y concientización no va a pasar nada. Luis. Así es. Sí, gracias. Efectivamente, como dice Elena, la pregunta es ¿qué podemos hacer si los primeros contaminantes o generadores de gases de efecto invernadero son la industria, no el individuo? Creo que Elena ya lo dijo muy bien, somos muchos y entonces si cada quien hiciéramos algo, poco, pues el efecto sería bastante. Pero, ¿qué pasa con la industria? Aquí lo que se necesita hacer es una transformación tecnológica en la fuente de los combustibles que utilizan. La industria, bueno, pues necesita una fuente de energía para producir todo lo que vemos y no podríamos, aunque quisiéramos, ¿verdad? Volver a los tiempos de la caverna o prescindir de vehículos o de todo lo que hoy detenemos. Entonces, el reto no es detener ni la industria ni cosas así, sino transformar y promover la generación y utilización de fuentes de energía renovable. Aquí tenemos viento, tenemos mareas y tenemos sol en Baja California. Entonces, por ejemplo, en Mexicali no hay manera de vivir sin aire acondicionado, pero resulta que Mexicali tiene una alta incidencia de luz solar. Entonces, si utilizáramos más paneles solares y esta tecnología cada vez se está abaratando más, podríamos disminuir drásticamente el efecto que produce el uso de aire acondicionado usando energía solar en lugar de utilizar otra energía. También hay que recordar que en Mexicali pues hay una geotermia, hay una planta geotérmica, es decir, se está utilizando energía de calor del interior de la tierra para generar energía. También por la zona de la rumorosa ya están instaladas varias granjas de aerogeneradores, es decir, se está aprovechando la energía de la lluvia. Y hay proyectos importantes en el Alto Golfo de California, sobre todo en el que la amplitud de marea llega a ser de nueve metros para utilizar o para generar plantas mareomotrices para utilizar esta fuente de energía como, o sea, las mareas como fuente de energía. Entonces, ese es el detalle, pero concuerdo absolutamente con la doctora Solana, se trata de que nosotros en el día a día hagamos nuestra parte, ¿no? Exacto. Muy bien, agradecemos la respuesta a nuestra a nuestro anónimo, no sé si hay alguien más aquí en Zoom, alguien que quiera participar, que quiera realizar alguna pregunta a nuestros ponentes sobre el tema. no tenemos más preguntas, doctor, doctora, adicional, algo que nos quieran proporcionar de hacer más allá de la conciencia sobre reducir los contaminantes hacia nuestros océanos. Sí, yo sí quisiera invitarlos a que se involucren, sí, involucrarse, ¿no? Porque muchos pueden decir, sí, todo está mal, pero no te involucras, es parte de la conciencia, es involucrarse en cualquier actividad que sea de salvar al planeta, ¿no? Entonces, involucrarse con cualquier pequeña acción, en el momento en que yo digo, ya no voy a comprar botellitas de agua, ya me estoy involucrando de alguna manera, ¿no? Pero un poquito más, involucrarse en esas limpiezas de playa, en todas esas cosas que se promueven y que generalmente siempre vemos que vamos los mismos, ¿no? Entonces, sí los quiero invitar a todos los que nos escuchen que se involucren. tenemos una pregunta por YouTube, un comentario, dice, creo que concientizar a los políticos, gobernantes, empresarios y prestadores de servicio quienes toman las decisiones equivocadas es más urgente que concientizar a los ciudadanos. Es un comentario de Verónica Farías por medio de YouTube. Sí, tiene toda la razón, sí, tiene toda la razón, tenemos que se tendría que empezar por ahí, digamos, ¿no? En el municipio de Ensenada los empresarios han tenido una buena, estoy hablando del programa que tenemos nosotros con el ayuntamiento, los empresarios han tenido una buena reacción, digamos, ¿sí? Hacia esto nos han mandado a ir a dar pláticas de microplásticos y cosas de esas. Pero, pero, los tomadores de decisiones son los que ahí sí no podemos incidir nosotros. Nosotros, nuestro quehacer es dar resultados, hacer investigación y dar resultados. Es nuestro quehacer como investigadores. Y cuando vemos los derrames de aguas negras en el estero de Punta Banda, pues entonces sí es donde es que nos está involucrando el gobierno, ¿no? Entonces, este sí, pero ahí sí no nos toca a nosotros, ¿no? Ahí sí le toca a otra parte, este, aunque sí, como ciudadanos sí podemos, nuestra parte ahorita es hacer ciencia, dar resultados y decir, mira, sí tenemos mucho microplástico en las playas, ¿sí? Sí, y ya el diputado lo irá a llevar a la Cámara o el Senado y ver qué se hace. Mira, sí, el Senado está contaminado por microplásticos y puede ser grave, ¿sí? Ya se ha encontrado microplásticos en la sangre, en el cerebro, en el corazón y en los riñones, ¿sí? Ya hay estudios. Entonces, pues ahí están los resultados del Senado, ahora tú qué vas a hacer, esa es la parte que nos corresponde, la parte que les corresponde como ciudadanos es inmiscuirse, involucrarse y alzar la voz. Más no podemos hacer. Así es. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más? Al parecer, no, ya no tenemos más preguntas. Este, doctor Luis, algo que quiera mencionar sobre el comentario que tenemos en Facebook. Digo, perdón, en YouTube. Sí, sí quisiera hacer ahí un comentario porque en realidad sí tenemos un marco jurídico bastante sólido. Tenemos normas oficiales mexicanas, normas mexicanas de prevención y control de la contaminación. Tenemos una ley general de cambio climático y yo quiero aquí aprovechando esta oportunidad decir que no podemos atenernos a lo que hagan autoridades independientemente del color que tengan. Lo que tenemos que hacer es actuar como sociedad, organizarnos como sociedad y actuar con una conciencia social. Una práctica individual sostenible bajo criterios de sostenibilidad comunitaria y social. y también quiero enfatizar que estos escenarios que parecían apocalípticos y alejadísimos en el tiempo, ¿no? Es que en el año dos mil cien, no es que en el año no sé, dos mil cien, no, estamos viendo hoy el efecto del cambio climático y si no actuamos muy rápido esto es irreversible porque piensen que para hacer una analogía es como si quisieras detener un tráiler cargado y se le atraviesa un niño y quieres detener el tráiler cuando está a dos metros de distancia. Eso es imposible, ¿no? Entonces la inercia, los procesos atmosféricos oceánicos ecológicos tienen una inercia y tienen un desfase entre lo que se toma la acción y la respuesta que vemos. Entonces el comentario es tenemos que hacer nosotros lo que podamos en el ámbito de nuestra competencia y ya y esto es real y es y es ahora. Gracias. Muchas gracias por su valiosa respuesta. Este ya no tenemos más preguntas. este un momentito. efectivamente ya no no hay más preguntas por por atender este agradecemos muchísimo la participación el apoyo que nos han brindado la información que nos han desarrollado el día de hoy este sin duda debemos iniciar por uno mismo para poder extender todo esto a más áreas o más lugares y como decimos ¿no? se inicia desde casa principalmente hacer conciencia uno para poder dar hacia los demás y poder este solucionar un poco el granito de arena en el tema de de la contaminación que que nos está prácticamente ahorcando ya el exceso de contaminantes que tenemos ¿no? Y pues daremos por concluida nuestro nuestra webinar y agradecemos infinitamente de nuevo el apoyo que nos están otorgando el día de hoy gracias buenas tardes buenas tardes hasta pronto